Y aquí están los bebitos de Griselda, ya bien grandes, se lograron todo, los nueve, aquí están. Ahorita no tienen el piso de paja porque estamos haciendo limpieza, pero ahorita le vamos a poner su piso de paja para que no les cale las patitas. Pero hay que estárselas cambiando porque si se ensucia mucho, el excremento se queda pegado, entonces luego los bebés y a Griselda pues también les va a hacer daño. Entonces hay que estar cambiando el piso de paja. Pero están muy bien, Griselda también. Griselda está un poquito flaquita porque cuando son muchas las crías, los gazapos, pues entonces toman mucha lechita y comen mucho todos. Y están muy bonitos y muy sanitos. Y pues no, ninguno salió a ella. Todos a su papá. A su papá. Y pues solo uno color chocolate. Aquí están. Los demás, blanquitos, solo uno blanco con gris. Pero todos están muy, muy sanitos. Muy bonitos. Muy buenas.